si miras estos tabiques estos tabiques que están aquí el cliente quiere que lo remueva y que ponga unas placas ADA se lleva alrededor como de 7 7 7 y por cada una le voy a cobrar mil dólares la placa vale 300 700 por instalarla pero también voy a cobrarle por quitar todo esto por quitarlo voy a cobrar por quitarlo voy a cobrar por preparar y voy a cobrar por instalarlas todo eso lo voy a poner en el estimado para que te des una idea está muy barato si está muy barato el cliente se va a quejar se va a quejar y me va a decir no no puedo hacerlo está muy barato podría subir el precio más y él me va a poder orientar pero le voy a cobrar mil dólares por cada ADA que instale son alrededor de 7 son arribita de 7 mil saca tus cuentas más o menos es lo que voy a hacer ya dije